Mañana el público de Paraná, de Entre Ríos, de Santa Fe, de la región va a poder disfrutar en el Howard Johnson Mayorazgo, en el Casino Neo Mayorazgo, de un gran espectáculo, una propuesta artística que homenajea a una de las más notorias figuras de la música argentina de todos los tiempos. Y hoy tenemos la posibilidad de tener un adelanto de ese espectáculo con el protagonista de esta historia, Fernando San Martín, y este homenaje al gitano. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu pie, Y el amor se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Y te quiero Y ya nada importa, ¿no? La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ames 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 Un gusto tenerlo Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir Sé que han venido un día antes, inclusive, de la presentación Vos no podrías haber sido otra cosa más que esto, ¿no? No, sí, creo que sí Pero tengo muchas facilidades y mucho estudio Para ponerme las botas de Don Sánchez Lo estudiaste mucho Sí, y lo sigo estudiando, permanentemente Lo que me asombró, que no te conocía personalmente, es que es tu edad ¿Sos mucho más chico? Ah, muy joven, sí, sí, sí Bueno, muy joven, gracias Sí, claro Sí, tengo 29 años Sí, soy joven ¿Y desde cuándo lo hacías, Sandra? Desde a los 18 Empecé a hacerlo profesionalmente 18, 19 Pero ya a los 14, 15 Es cuando empecé a investigarlo Y a jugar A hacerlo ¿A los 14, 15 ya? Sí, de casualidad Me aparece una imagen de él en tele Y digo, guau Qué tipo completo Qué tipo Qué magia Quién es Voy a averiguar Empecé Que en esa época era complicado Y con YouTube Es mucho más sencillo Y con Google Poder ver Conocer a artistas ¿No? En ese momento No Pero bueno Con mucha búsqueda Mucho cariño Mucho amor Mucho respeto Poder lograr de alguna manera Acercarme A lo que es este personaje ¿No? Que hoy me toca interpretar Sí Y que mantiene viva Una figura Sí Muy amada Muy querida por los argentinos Totalmente No solamente por las argentinas ¿No? Y por público De gran parte de Latinoamérica ¿No? Incluso también en Australia El maestro ha estado El maestro desde el año 85 Claro Si hay alguien que lo ha conocido A Sandro Y hasta en Australia estuvieron Sí Canadá, Australia Canadá, Australia, Estados Unidos Toda Latinoamérica Todo Y usted le debe señalar cosas Sí Todo el tiempo Pocas pero sí Sí, sí Es que es una capacidad increíble Bueno, gracias La interpretación Y en el show recorren toda la historia Toda la historia Toda la historia Todos los clásicos Y de hecho lo hacemos en dos etapas A Roberto Lo hacemos así más o menos Un Sandro de los años 80 De la década del 80 Que sería el más contemporáneo Quizás a mi edad Y después lo hacemos Un Sandro ya más adulto El Sandro del Gran Rex Ya con jopo Ya con jopo Con canas Y con otro porte Otra manera de pararse Y de cantar Y la rosa en la mano La rosa Y el anillo Y bueno Todos los detalles Lo que lleva al personaje Lo han caracterizado ¿Y qué fue lo que más Te impresionó de Sandro? O te impresiona hoy Lo que hoy me sigue impresionando Es la capacidad que él tenía Para estar en cualquier escenario Y hacer el living de su casa Si una cotidianeidad Hoy lo hablábamos con el maestro El hecho de un aplauso para mi panza El hecho de remarcar sus Quizás entre comillas Sus errores O lo diferente O sea O lo no sex symbol Justamente La panza Un tipo que venía a ser El sex symbol de América Un aplauso para mi panza Es maravilloso O sea Ponerse en ese lugar Del no error ¿Viste? Está buenísimo Y justamente De una cotidianeidad De estar sentados En el living de una casa Creo que eso es Y además Su talento como intérprete Creo que no hay otro Ni habrá otro intérprete como él ¿Y las nenas de Sandro Te quieren como él? Sí, me quieren No sé Por supuesto como él No, pero es una manera De seguir viviendo De recordar Vienen y se acuerdan De lo que pasaba De cuando estaban con él Y vienen por dos horas Y se olvidan De todos los problemas Y vienen y se olvidan Y sueñan por uno Como me dijeron una vez Soñamos un ratito De que él está con nosotros Y eso es fantástico ¿Y cuál es el tema Que más te piden? Muchos Este en especial A ver Hermosas Son las manos Del humilde Labrador Que se sumen En la tierra Que trabajan Solas son Qué bonitas Son las manos De una novia En el altar Y qué tristes Son las manos Que van en Un funeral Diga usted Si hay más ternura Que se pueda Imaginar Imaginar Que en las manos Pequeñitas De los niños Al rezar Todo aquel Todo aquel Que tenga madre No No podrá No podrá Jamás Negar Que Que las manos De una madre No se puede Comparar No se puede Comparar Yo la otra Te vi con Susana El día Del cumpleaños De centro ¿Qué te dicen? Les encanta Es volver a vivir Esto lo que presentamos Es una ilusión No va más allá de eso Acá no se quita el lugar De nadie No pretendo ser Sandro Es más Sandro es único Por eso Perdemos el tiempo Digamos en homenajearlo Acá no se trata De otra cosa Que de eso De que la gente Venga A recordar A ilusionarse Se nota Mucho respeto Además de la admiración Mucho respeto Hacia el personaje Hacia el ícono Hacia sus canciones Los arreglos Cuidamos todo Con el maestro Cuidamos detalle Por detalle De que suena igual O sea Cosas que Él mismo cuidaría ¿No? Él era un gran director De sus espectáculos Y creo que si él nos dirigiera Creo que haría más o menos Lo que hacemos nosotros Era también muy exigente Maestro ¿No? Sí No exigente Al punto de De enojar Insoportable No, era Era correcto Él pedía esto Y sabía que tenía La gente que podía Hacer lo que él pedía Y sabía lo que pedía También Porque tenía mucho Conocimiento de música Con criterio Claro Claro Está con nosotros Matías Santoyani Ah sí Ahora también Sí Más armas Qué bueno Es otra parte original Él lo acompañó En un par de shows En dos En dos shows Los últimos dos espectáculos En el Rex Y en el Círculo Qué bueno Qué bueno Eso le sumaba también Una cuota de Originalidad Digamos Una cuota que se respira Sandro en el escenario Y es bueno Están recorriendo todo el país Con estas presentaciones Sí Sí Por suerte La gente responde muy bien Y te digo A veces Es complicado que vengan Que se acerquen Pero cuando se acercan No dejan de venir Porque dicen O sea Pasa algo tan mágico Que siempre lo charlamos con él Pasa algo tan mágico Que es imposible de contar Es maravilloso Nos da mucho orgullo Por supuesto Qué lindo ¿Sandro tomaba mate dulce? El maestro te puede Yo Yo Pidió mate dulce Porque tengo un mate Para entregarle Ahora ya se lo voy a dar Pero me llamó la atención Ese dato Un mate Para agradecerles La gentileza De la visita Acá lo tengo Te lo tengo yo Para que puedas hacer un tema Dale Eso es tuyo No tomá mate El que toma mate Bueno yo les quiero agradecer Muy especialmente Que hayan venido Gracias al hotel Por la posibilidad De que vengan a visitarnos La gente Repetimos Puede ir a verlo mañana Así es Todavía hay entradas Si hay poquitas Pero hay todavía Es un lugar muy cálido Un ambiente muy íntimo Para encontrarse con un show De calidad Y un verdadero homenaje Y tributo a Sandro Porque la palabra Homenaje y tributo Se ha ido vapuleando Con el tiempo Y se han hecho cualquier cosa Pero en este caso Acá ustedes están viendo Y lo han visto En grandes Escenarios También como Un espectáculo De gran calidad Bueno gracias Les pido una más Dale Hacemos una más Y te agradezco A la gente técnica Que se escucha fantástico Que no siempre Ah es la primera vez Que se escucha bien Así que No te cuesta Trigal Donde mis manos Se dilatan Se comprimen Y arrebatan El color de tu trigal El color de tu trigal 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 Dame tu surco Y dame vida Borra mi tiempo Y esta herida Con el pan Con el pan de tu trigal Con el pan de tu trigal Con el pan de tu trigal Y aún soy el dueño Y aún soy el dueño De tus frutos Soy Soy el Molino De tu amor Pero trigal Pero trigal 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 Dame tu surco Y dame vida Borra mi tiempo Borra mi tiempo Y esta herida Si ella es Si ella es Mio Tu trigal Si ella es Mio Tu trigal 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 Pues ella es Mio Tu Trigal Felicitaciones Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias maestro Gracias Fernando Por favor Muchas gracias Mañana entonces En el Casino Neomayorazgo En el Howard Johnson Mayorazgo En Paraná Este tributo A la figura de Sandro Un verdadero culto Al gitano